La idea es potenciar las ventas esos días, estos últimos días, y sobre todo que la gente se adelanta a las compras. Por eso estamos generando lo que es noches mágicas para el viernes 18 y sábado 19. Los locales van a estar abiertos hasta las 22 horas y vamos a estar acompañados de food trucks ubicados en la zona de Plaza Alviar, o algunos le llaman Plaza San Miguel, sobre el lado de, obviamente, el peatonal San Martín van a estar los food trucks del hermano de Paraná Come. Y del otro lado de la peatonal, o en el microcentro, ubicado en lo que es zona de Venezuela, Chile, va a recibir a los clientes del microcentro un Papá Noel, para que les dejen las carcitas, los chicos, y a su vez va a estar la gente de autos antiguos y clásicos, para que se acerquen y vean algo que es realmente hermoso y es de acá, de nuestra ciudad. O sea, la idea es extender el horario y generar distintos atractivos para que la gente siga recorriendo los comercios y fundamentalmente también pueda divertirse. También esto, y quiero resaltar, llega como resultado de un acuerdo y de una decisión de todos los comerciantes de buscar estrategias para seguir potenciando el sector. No sé si Daniel... Sí, efectivamente, ese trabajo que viene realizando la Cámara Comerciante del microcentro. Nosotros en este caso, como centro comercial, lo que hacemos es apoyar la gestión, entendiendo que son ellos los más comprometidos, porque son ellos los que realizan su tarea comercial todos los días, y son ellos los que conocen perfectamente el movimiento. Por eso me parecería genial que siga Daniel explicando el tema de los horarios, esta extensión horaria, y sobre todo los horarios de Navidad, Año Nuevo, que genera algún tipo de polémica que ya está resuelto y que va a ser para bien de todos, por supuesto.